A través de los Laboratorios de Creatividad Infantil de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, un grupo de niños han vivido una interesante jornada de pintura al aire libre. En este taller, el artista Raúl Bravo ofrece a los niños nociones de pintura plein air en un entorno tan motivador y estimulante como es el jardín del paisajista Leandro Silva, el Romeral de San Marcos. Este es un taller que es taller de pintura al aire libre, taller plein air. Entonces los niños tienen un contacto con el dibujo y la pintura en un enclave como este, que es el jardín del Romeral de San Marcos. ¿Y qué actividades lleváis a cabo durante el día? Pues sobre todo dibujar y pintar. Luego aparte tenemos otra actividad este año nueva que estamos invitando a otros artistas como es María Jesús y ella pues está haciendo algo con palabra y poesía. ¿Ves que los niños sí que tienen gusto por el arte, por la pintura? Sí, les encanta. ¿Qué consejos les das a la hora de pintar o más o menos qué directrices les das? Le damos unas nociones básicas porque son bastante pequeños, pero bueno, con gran potencial. Además en este entorno del Romeral de San Marcos me parece que ya también que es un punto a favor para este taller. Sí, la verdad que sí, porque como hablábamos antes es un lugar que acoge mucho en cuanto a sonido, visual, de todas las maneras. Te preguntan mucho los niños, sí que te tienen como referente de, oye Raúl, pues coméntanos esto o lo otro. Sí, sí preguntan porque son mentes inquietas y quieren aprender, claro. ¿Cómo es trabajar con niños? Pues maravilloso. El taller dirigido a niños de edades comprendidas entre los 6 y 15 años ofrece una mañana de contacto directo con la naturaleza para que los niños desarrollen sus capacidades en un ambiente relajado e inspirador, con diferentes actividades para desarrollar y aprender, como por ejemplo crear un dibujo mientras están escuchando un relato. Me dieron patas, cuatro patas, pero no me sirven. Se quejaba todas las mañanas una de las sillas en la casa de la familia sentado. Y todas las demás sillas se reían de ella. Por supuesto que apenas llegaba la familia, todas se callaban, incluso esa silla con su drama existencial. La familia sentado desayunaba rápidamente y se iban cada cual por su lado, dejando la mesa y las sillas libre para conversar hasta la hora del té. —¿Por qué me dieron cuatro patas si no caminan? ¿Por qué me los habrán clavado sin que los pueda mover? Se pasaba preguntando incesantemente la silla. Mientras tanto, las otras preferían hablar de la familia sentado. —La señora debería dejar de comer. Un día no voy a poder sostenerla y nos desplomamos las dos. El señor es peor. ¿No ve que él muy gordo ni se mueve de su asiento en frente de la tele? Esa de cuero falso que tanto le encanta. La silla en la que se sentaba la niñita chica no le interesaba lo que hablaban las demás. Y de hecho, la única persona con quien se identificaba era esa niña chica que se sentaba encima suya. Nadie verdaderamente la escuchaba y cuando lo hacían se reían igual que ella. —Mami, ¿es verdad que me puedo convertir en una mariposa y salir volando por la ventana? Todos se ríen, en especial su hermano. —¿Quién te dijo esa tontería, mijita? —Nadie. Anoche soñé que me convertía en mariposa y salía volando por la ventana. Respondió tímida y ofuscada. Nuevamente todos se ríen de ella y su hermano le dice —Los sueños no son reales, no sirven de nada. Mejor come tus guisantes. —No los quiero. No me gustan. —Mami, ¿entonces no me puedo convertir en una mariposa? —No, mijita, no puedes, pero cómete tus guisantes. Todas las noches, la silla escuchaba cómo le reprimían todo a la niña, incluso su propia imaginación. Y se preguntaba por qué no podía convertirse en mariposa, o conocer a las medusas, o hablar con la madera, sin nunca encontrar la respuesta. Lástima que no pudiera hablar con la niña. Una experiencia con la que los jóvenes artistas disfrutan realizando sus propios bocetos. —¿Qué te está pareciendo el taller? —Pues muy bien, a mí me está gustando mucho, ya que aparte me gusta la pintura y a mí me está gustando mucho. —Explícanos un poco en qué consiste, ¿qué estás haciendo? —Pues esto, la verdad, es un sitio muy bonito y a mí también me gusta copiar los dibujos. Los árboles son un poco difíciles, sobre todo por las hojas, pero más o menos a mí me gusta y yo creo que lo estoy haciendo bien. —¿Te inspira también estar en este sitio tan bonito a la hora de pintar? —Sí, la verdad es que sí, también los ruidos de la naturaleza, pues también te relajan un poco, te ayudan a concentrarte. —¿Y qué te parece, por ejemplo, todo lo que te están explicando, lo que te está explicando Raúl? —Pues bien, la verdad es que no lo sabía y así pues ya podré pintar mejor, tanto en mi casa como en otros lugares. —¿Te gustaría ser artista? —Bueno, la verdad es que no me he pensado que podría ser, pero bueno, eso podría ser, sí. —¿Qué te está pareciendo este taller? —Muy bien, me ha gustado mucho. —¿Cuál es el dibujo que has pintado que de momento más te está gustando? —Pues de un paisaje que había de árboles y un banco. —¿Y a ver, Cristian, a ti qué te está pareciendo este taller? —Pues muy interesante, sobre todo la naturaleza pintando lo que se ve. —¿Habías venido a algún taller parecido? —No. —¿Y a ti qué te está pareciendo este taller? —Pues a mí muy bien, porque yo había venido más veces y entonces pues para mí esto es muy bonito, pintar en el aire libre y así. —¿Qué es lo que más os gusta, pintar con colores, en blanco y negro? —Con colores, pero yo pinto un poco de todo. —¿En blanco y negro? —¿Colores? —Las dos. —Las dos. —Y a ver, ¿tenéis pensado ahora el paisaje que vais a pintar? —Sí, uno como de montañas de arriba y de árboles. —¿Y tú, Cristian? —Una fuente con unas escaleras y un chorro. —No sé. —¿Tampoco? —Tampoco. —¿En qué consiste este taller? —Pues en pintar, por ejemplo, plantas y, bueno, aprender un poco a pintar, creo. —¿Y qué te está pareciendo? —Interesante. —¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de pintar para ti? —Yo creo que cuando nos dejan ir a por el bosque a ver plantas para dibujar, más libre y más, pues, pintas a tu rollo y más fácil. Y lo más difícil, a lo mejor, las técnicas nuevas y te tienes que acostumbrar a pintarlas y dibujarlas. —¿Y a ti qué te está pareciendo este taller? —Me está pareciendo maravilloso. —A mí me encanta este taller porque me encanta dibujar. —¿Qué es lo que más te gusta dibujar? —Pues flores. Me gusta mucho dibujar las flores y las plantas con las macetas, todas las cosas. —¿Y qué te está pareciendo este romeral? —¿Te gusta? —¿Dónde estás? —Sí, me parece que la naturaleza pinta muy bien por aquí. —Naturaleza y pintura se dan la mano en este taller de Plain A. —¿Qué? —La primera vez o la segunda. —¿Qué? —La primera vez o la segunda. —És.